Al cumplirse un año de la gestión del gobernador Ignacio Peralta Sánchez, el diputado del Partido del Trabajo, Joel Padilla Peña, afirmó que se tiene buen rumbo del gobierno del Estado. En este corto tiempo se han dado avances importantes en todos los sectores, pero sobresale el logro de poner orden en las finanzas. El Partido del Trabajo ve a un gobernador muy comprometido, con un plan de desarrollo muy preciso, muy puntual, muy ambicioso, en el cual se quiere lo mejor para los colimenses. Está haciendo lo que puede, está haciendo mucho, porque la parte que ya resolvió es la cuestión financiera. Me refiero a que había un hueco muy importante en las finanzas, un déficit financiero que no se sabía cómo resolver y que él ha logrado ya la estabilidad financiera en el Estado. Tiene nuevos retos, situaciones de inseguridad que se presentaron posteriormente a su llegada y que finalmente no son provocados por el gobierno ni por omisión del gobierno. Simplemente son situaciones que se están dando aquí en el Estado y que tienen los retos. La diputada de Movimiento Ciudadano, Leticia Cepeda Mecina, también reconoció que el gobernador Ignacio Peralta Sánchez ha dado equilibrio a las finanzas, después del desastre económico en que las recibió. El gobierno del Estado, al inicio de este mandato, financieramente estábamos en una situación deplorable, tirada, desorganizada. Ni siquiera teníamos un análisis correcto de cuánto es lo que se debía o cuánto era lo que se requería. Creo que se han puesto en orden lo que es el área financiera, pero sin embargo hay actividades en donde definitivamente estamos muy fuera de lo que quisiéramos tener. Manifestaron que falta el gran reto de regresar a la seguridad. Si es necesario, se deben de cambiar las estrategias. Noticias 12.1, Sobeida Moreno. Gracias por ver el video.